Hoy en Tenorshare te ofrecemos tres opciones sobre qué hacer cuando tu iPhone se queda con la pantalla en negro. Forma número 1. Reparar iPhone que se queda con la pantalla en negro con Reboot. Abrimos Reboot de Tenorshare y le damos clic a empezar. Hacemos clic en Reparación avanzada y proseguimos. Aparecerá la opción adecuada de firmware y podrás descargarla. Este proceso tardará pocos minutos. En tu ordenador aparecerá una ventana que indicará que se ha descargado el firmware. Inmediatamente comenzará el proceso de reparación profunda de tu dispositivo. Durante este proceso, recuerda mantener tu dispositivo conectado al ordenador mediante el uso del cable USB. El proceso de reparación profunda de tu dispositivo se verá visualizado tanto en tu ordenador como en tu dispositivo a través de una barra de carga. Al finalizar, aparecerá un cuadro de diálogo en tu ordenador indicando que ha culminado el proceso. Tu teléfono se reiniciará y aparecerá el logo de la manzana. Podrás observar el proceso a través de una barra de carga. Una vez que tu dispositivo inicie, puedes configurar región e idioma, así como conexión Wi-Fi, seguridad y otros. Una vez completes todos estos procesos, te darás cuenta de que el iPhone funciona con completa normalidad. Forma número 2. Reparar iPhone que se queda en pantalla negra usando iTunes. Primero, abre iTunes en tu ordenador. No olvides conectar tu teléfono al ordenador utilizando el cable USB. Una vez iTunes haya detectado tu dispositivo, haz clic en el icono del teléfono. Aparecerá una ventana de diálogo que te dará la opción de restaurar tu iPhone. Luego, aparecerá un cuadro de diálogo pidiéndote una confirmación de si deseas continuar con el proceso. Dirás que sí y aceptarás dándole clic al botón Restaurar. Este proceso puede llevar algunos minutos. En el proceso de restauración, también es posible que se baje una actualización para tu dispositivo. Este proceso tardará algunos minutos. Posteriormente, en tu iTunes aparecerá una ventana de carga. Luego, tu dispositivo se reiniciará y aparecerá otra pantalla de carga. Recuerda no desconectar el cable de tu dispositivo ni del ordenador durante el proceso. Ahora deberás esperar a que se complete esta pantalla de carga. Esto podría llevar algunos momentos. En este momento, se está restaurando el software del iPhone. Una vez completado este proceso, tu dispositivo se reiniciará. Cuando el teléfono se reinicie, aparecerá nuevamente otra pantalla de carga. Espera hasta que la pantalla de carga se complete. El dispositivo se iniciará nuevamente y ahora podrás con toda normalidad empezar a configurar zona Wi-Fi, región, idioma, seguridad y otros. Ahora podrás utilizar tu teléfono con toda normalidad. Forma número 3 Reparar pantalla negra en iPhone utilizando iCloud Abre iCloud en tu ordenador y conecta tu dispositivo utilizando un cable USB. iCloud te pedirá tu contraseña e inmediatamente detectará la ubicación de tu dispositivo. Una vez reconocido tu dispositivo, le darás clic a borrar. iCloud te pedirá el segundo factor de autenticación. Una vez completado este proceso, tu iPhone se reiniciará nuevamente y ahora podrás con toda normalidad activar y configurar cada una de sus configuraciones normales como región, idioma, Wi-Fi y demás. No olvides configurar las opciones de seguridad como tu Touch ID y contraseña para siempre mantener resguardado tu dispositivo. Ya terminada la configuración, todas tus aplicaciones se actualizarán. security.com Para más información de este y otros productos, puedes acceder a tenorshare.es